de compuesto a primo en el vídeo anterior múltiplos y divisores aprendimos múltiplos divisores números primos y compuestos luego en el vídeo criterios de divisibilidad aprendimos cómo encontrar rápidamente los divisores de un número pero como podemos descomponer a un número compuesto en sus factores primos veamos un ejemplo 924 es un número compuesto para factorearlo o descomponer en sus factores primos trazaremos una línea y del lado de la derecha de esta línea colocaremos solamente números primos cuales podrían ser uno sabemos que no es mi primo ni compuesto 2 es primo 3 si 4 no porque tiene a 2 como divisor 5 si 6 no porque tiene a 2 y a 3 como divisor 7 si 8 no tiene a 2 y a 4 como divisor 9 no tiene a 3 como divisor 10 no tiene a 2 y a 5 como divisor 11 si 12 no porque tiene a 2 a 3 a 4 a 6 como divisor 13 si hay muchos más pero comencemos 924 termina número par entonces es divisible por 2 voy a hacer 924 dividido 2 9 dividido 2 4 4 por 2 es 8 me va a sobrar número par 1 ese 1 con el 2 de al lado forman el 12 12 12 dividido 2 6 6 por 2 12 justito 4 dividido 2 2 me quedo número 462 termina en número par entonces también tiene a 2 como divisor 4 dividido 2 2 y no me sobra nada 6 dividido 2 3 2 dividido 2 1 231 no termina en número par entonces no es divisible por 2 pruebo si es divisible por 3 sumo las cifras 2 más 3 más 3 más 1 6 si es divisible por 3 hago la división 23 dividido 3 7 7 por 3 es 21 para llegar al 23 me van a faltar 2 ese 2 con el 1 de al lado forman el 21 21 dividido 3 7 77 no es par así que no es divisible por 2 7 más 7 14 no es divisible por 3 no termina ni en 0 ni en 5 así que no es divisible por 5 pero si es divisible por 7 7 dividido 7 1 7 dividido 7 1 me quedó 11 11 no es divisible ni por 2 ni por 3 ni por 5 ni por 7 es divisible por 11 11 dividido 11 11 dividido 11 1 y cuando del lado de la izquierda de la barra me queda 1 se terminó el factoreo entonces 924 va a ser igual a la multiplicación de todos los números primos es decir 2 por 2 por 3 por 7 por 11 como se repite el número 2 lo podría poner como potencia entonces 924 va a ser igual a 2 al cuadrado porque tengo 2 números 2 por 3 por 7 por 11 pero hay otra forma de factorear para llegar a un mismo resultado esta otra forma es algo más libre porque se pueden elegir números compuestos vamos a factorear el mismo número anterior 924 veo que es divisible por 2 sumo las cifras 9 más 2 más 4 da 15 y es divisible por 3 por lo tanto es divisible por 6 voy a descomponer este número con flechitas en 6 y el otro número es un número que multiplicado por 6 de 924 es difícil de pensarlo entonces hacemos la división 9 dividido 6 1 1 por 6 6 para llegar al 9 faltan 3 ese 3 con el 2 forma en el 32 dividido 6 5 y me sobran 2 24 dividido 6 24 dividido 6 4 6 es un número compuesto es divisible por 2 y es divisible por 3 en una de las flechitas pongo 2 sé que 2 por 3 es 6 entonces en la otra flechita pongo 3 2 es un número primo ya no puedo seguir 3 es un número primo tampoco puedo seguir solo puedo seguir con 154 que es divisible por 2 pero cuando hago 4 más 5 más 1 me da 10 no es divisible por 3 54 54 no es múltiplo de 4 entonces voy a poner una flechita 154 lo puedo descomponer en 2 y como no sé por qué número lo voy a multiplicar hago la división 15 dividido 2 7 7 por 2 14 para llegar al 15 me falta 1 ese 1 con el 4 del lado forman el 14 14 dividido 2 7 2 es un número primo no puedo seguir 77 es un número compuesto 77 es divisible por 7 entonces en una flechita pongo 7 y en la otra pienso 7 por qué número da 77 7 y recuerdo que es 11 7 por 11 77 pongo 11 7 es un número primo no puedo seguir 11 es un número primo tampoco puedo seguir entonces 924 va a ser igual a la multiplicación de todos estos números primos 2 por 2 por 3 por 7 por 11 como se repite el número 2 lo puedo expresar como potencia 924 va a ser igual a 2 al cuadrado por 3 por 7 por 7 por 11 observamos que en las dos opciones el resultado final es igual si quieres seguir practicando te dejo más ejercicios en mi blog matemática con inés donde en www.matematicaconines.blogspot.com allí en operaciones encontrarás múltiplos y divisores y dentro de múltiplos y divisores encontrarás factoreo en factoreo están los ejercicios propuestos cada uno de esos ejercicios te dará la respuesta y si lo deseas podrías ver cómo realice la descomposición por las dos formas posibles te espero te gustó te gustó te fue útil dame un like y suscríbete para saber de otros vídeos que publiquen tenés otras dudas visita mi blog matemática con inés donde en matematicaconines.blogspot.com y déjame tus inquietudes en contacto gracias